¿Quieres laspar y quieres hacer una llave en el brazo? Ahora te enseño como Ok, estas técnicas, voy a iniciar con la misma lasparada que hemos hecho pero ahora vamos a defender y vamos a pillar el brazo Lo mismo comienzo, agarras aquí, agarras el balón y intentas detectar la espalda Lo que va a hacer ella, va a defender pero ella tiene que defender con todo su poder si ella defiende mal, puedo seguir la espalda pero si ella defiende con toda su vida, es el momento de hacerlo Ahora suelto su tobillo y paso esta mano aquí y mientras que hago esto, voy a girar mi rodilla, así, frente al suelo y esto estoy bajando Ahora, lo que hago, llevo esta muñeca a mi pecho así, deslizo mi rodilla por encima de su cara tiro mi rodilla al otro lado y así tenemos un grande brazo